Sin entrar a considerar casos especiales, la Biblia habla acerca de dos muertes y dos resurrecciones. La primera muerte es la que conocemos todos, es decir, cuando las personas mueren por edad avanzada, enfermedad o accidente. Esta muerte se produce como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Sin embargo, no representa el castigo final sobre el pecado. Morimos porque Dios quitó el árbol de la vida, pero esta muerte no es definitiva. Las personas que han pasado al descanso a lo largo de los 6.000 años de nuestro mundo, han quedado en reserva hasta el momento en que Dios ejecute su juicio, el cual también estará dividido en dos etapas. Cuando Jesús cumpla su promesa y vuelva a nuestro mundo, se producirá la primera resurrección, conocida como la resurrección de los justos. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo. Y así permaneceremos con el Señor para siempre. El Señor destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo. Porque lo ha dicho Él, el Señor. Sin embargo, este gran suceso, que volverá a la vida a multitudes de personas, provocará la muerte de los malvados, que se encuentren vivos aquel día. Dice la Biblia. Y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios. Los reyes y los grandes de la tierra, los jefes militares, los ricos y los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas y las montañas. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y ocúltennos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su vida, ¿y quién podrá resistir? Está cerca el gran día del Señor, está cerca y llega rápidamente. ¡Qué amargo es el clamor del día del Señor! Hasta el valeroso lanzará un grito estridente. Día de ira será aquel día, día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nugarrones, día de sonidos de trompeta y de gritos de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las almenas elevadas. Yo llenaré a los hombres de angustia y ellos caminarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. En el día de la ira del Señor y por el fuego de sus celos, será devorada toda la tierra, porque Él hará un terrible exterminio de todos los habitantes de la tierra. Llega el estruendo hasta el confín de la tierra, porque el Señor está en pleito con las naciones y entabla juicio a todo ser viviente y a los malvados los entrega la espada. Oráculo o profecía del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. Miren cómo pasa la desgracia de nación en nación. Se desata una gran tempestad desde los extremos de la tierra. Habrá víctimas del Señor en aquel día, desde un extremo al otro de la tierra. No serán lloradas, ni recogidas, ni enterradas. Se convertirán en estiércol sobre la superficie del suelo. En aquel gran y terrible día de Jehová, no quedarán seres vivientes sobre la tierra. Por esto no habrá quien llore ni sepulte a los exterminados por el Señor. Los pastores y sacerdotes que hayan usado el nombre de Dios para engañar a las personas tienen reservado un castigo especial. Tanto los corruptos como aquellos que intentan calmar a la gente hablándoles de paz cuando no hay paz, aquellos que los afirman en una falsa seguridad cuando es tiempo de juicio recibirán la ira de Dios. Giman, pastores, y griten revuélquense en el polvo encargados del rebaño porque les ha llegado el día de la matanza y caerán como carneros escogidos. No hay asilos para los pastores no escaparán los encargados del rebaño. Miren, el Señor arrasa la tierra y la deja desierta trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Correrán la misma suerte tanto el pueblo como el sacerdote el esclavo como su señor la esclava como su señora el comprador como el vendedor el que pide prestado como el que presta el acreedor como el deudor. La tierra está arrasada sí, arrasada saqueada por completo porque el Señor ha pronunciado esta palabra la tierra está de duelo desfallece el mundo se marchita desfallece en las alturas junto con la tierra la tierra está profanada bajo los pies de los que la habitan porque ellos violaron las leyes trasgredieron los preceptos rompieron la alianza eterna por eso la maldición devora la tierra y sus habitantes soportan la pena por eso se consumen los habitantes de la tierra y no quedan más que unos pocos cuando aquel día haya llegado su fin comenzará el milenio felices los santos los que participan de la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años durante este periodo a los hijos de Dios se les considera el privilegio de revisar el juicio divino y comprobar cuán grande ha sido el amor la misericordia y la justicia de Dios tanto en su recompensa a los justos como en el castigo a los malvados entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar también vi las almas a los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido su marca en la frente o en la mano ellos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años esta es la primera resurrección y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos mil años mientras esto sucede en el cielo aquí en la tierra todo está destruido olor nauseabundo impregna toda la atmósfera terrestre en la que solo se encuentran Satanás y sus demonios contemplando el resultado de su rebelión por mil años luego vi un ángel que descendía del cielo llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena él capturó al dragón la antigua serpiente que es el diablo o Satanás y lo encadenó por mil años durante estos mil años Satanás no tendrá a nadie para engañar andará errante de un lado para otro en una tierra desolada y vacía de habitantes la ociosidad será su prisión y padecerá intensamente desde su rebelión su continua actividad maligna impidió que reflexionara sobre lo que hacía pero ahora habiéndosele impedido obrar con la muerte de los impíos y el arrebatamiento de los santos no puede menos que contemplar el resultado de su macabra obra de destrucción tembloroso aguardará aterrorizado el terrible final que le espera cumplido los mil años Jesús y todos los salvos volverán a la tierra en la santa ciudad la nueva Jerusalén una imponente ciudad interplanetaria construida por Dios mismo entonces se producirá la segunda resurrección es decir la de los impíos Isaías profetiza ellos serán reunidos reunidos en un carabozo recluidos en una prisión la de la muerte y después de muchos días tendrán que dar cuenta en tanto como ya vimos Apocalipsis revela y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos mil años al volver a la vida los impíos retomarán el curso de sus malos pensamientos y en contraste con la majestuosidad y hermosura de los redimidos ellos resucitarán con las mismas afecciones y dolencias que cuando fueron sepultados a continuación Dios le presentará a lo vivo el sacrificio efectuado por Cristo y cada una de las oportunidades que les dio para que se arrepintieran porque es necesario para testimonio en el universo que ellos y hasta el mismo diablo reconozcan que su condena es justa y que Dios ha obrado con amor luego de esto y no teniendo otra esperanza que la muerte los malvados serán inducidos por Satanás para intentar apoderarse de la ciudad santa y del árbol de la vida pero cará fuego del cielo y los consumirá y cuando se cumplan esos mil años Satanás será librado de su presión saldrá para seducir a los pueblos que están a los cuatro extremos de la tierra a Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla su número será tan grande como la arena del mar y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos la ciudad muy amada pero caerá fuego del cielo y los consumirá esta es la segunda muerte a partir de allí los malvados desaparecerán para siempre y no existirán nunca más claramente la Biblia enseña que el fuego más que producir un tormento eterno los consumirá dice caerá fuego del cielo y los consumirá y aunque luego continúa diciendo el diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente donde están también la bestia y el falso profeta allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos podemos entender que esta sentencia implica un castigo con efectos eternos más que una vida eterna de indescriptible sufrimiento ya hemos comprobado que la Biblia predice la destrucción final y total del diablo cuando dice te reduciré a cenizas sobre el suelo delante de todos los que te miran todos los pueblos que te conocen están consternados por ti te has convertido en un motivo de espanto y no existirás nunca más debéis marcharos la ciudad va a ser castigada esta interpretación también se funda en el análisis del castigo que sufrieron las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra las cuales fueron puestas como ejemplo y anticipo de lo que sucederá al fin de los días no miréis atrás Lot también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se prostituyeron de un modo semejante a ellos dejándose arrastrar por relaciones contrarias a la naturaleza han quedado como ejemplo sometidas a la pena de un fuego eterno no migues atrás no si el fuego eterno de Sodoma y Gomorra causó la destrucción total de aquellas ciudades también causará la destrucción total del diablo y de sus seguidores recuerden el fuego eterno representa a Dios como fuego consumidor y no a un fuego sin capacidad de consumir lo que quema amigos la segunda muerte así como la primera implica la destrucción total del ser la única diferencia es que en esta los malvados ya no tienen esperanza porque la condena será eterna a consecuencia del pecado de Adán la muerte pasó a toda la raza humana todos descienden a la tumba y gracias a Jesús todos saldrán de los sepulcros Cristo murió por todas sus criaturas y su deseo también es salvarlas a todas sin embargo respetará la voluntad de aquellos que se pierden por decisión propia porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre y también por medio de un hombre viene la resurrección en efecto así como todos mueren en Adán así también todos revivirán en Cristo cada uno según el orden que le corresponde les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán así como el Padre dispone de la vida del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella y le dio autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre no se asombren se acerca la hora en que todo lo que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio claramente los que no hayan obtenido el perdón de Dios por medio del arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Jesús recibirán el castigo señalado para la transgresión de su ley porque los impíos serán aniquilados y los que esperan al Señor poseerán la tierra un poco más y el impío ya no existirá si busca su casa ya no estará pero los humildes poseerán la tierra y gozarán de una gran felicidad los que el Señor bendice poseerán la tierra y los que Él maldice serán exterminados así se pondrá fin al pecado a todo el dolor injusticia miseria violencia perversión y desolación que de Él proceden luego Dios recreará la tierra y los escogidos la habitarán en perfecta paz otra vez brillará el amor la paz y la alegría en el rostro de toda la creación y el mal habrá sido una triste experiencia pasada después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo y oí una voz potente que decía desde el trono esta es la morada de Dios entre los hombres Él habitará con ellos ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte ni pena ni queja ni dolor porque todo lo de antes pasó y el que estaba sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas y agregó escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito de la ley lo que tenemos lo que tenemos la ley de la ley Gracias por ver el video.